En Santa Isabel, donde el candidato ganador tuvo cerca de 700 votos, el segundo lugar, el otro participante como 400, Coyame, en fin, mucha alegría, pues, ahí donde hubo una contienda por la presidencia. Otros casos como Buenaventura, San Francisco de Borja, donde teníamos un solo candidato a presidente municipal, pero el hecho de haber convocado a la sindicatura y a las regidurías hizo que hubiera amplísima participación para escoger candidatos a regidores y síndico. Y bueno, la capital, por ejemplo, aquí donde es por planilla. En fin, una jornada ejemplar, de veras muy contentos, sin ningún incidente, nada más ahí con el empate de Guerrero, que, o sea, un elemento más... ¿Hubo un empate en Guerrero? Hubo un empate en Guerrero, los candidatos a la presidencia municipal, habrá que ver qué resuelve la comisión de elecciones, y muy contentos. Habrá que afinar algunos detalles, donde tenemos algunos candidatos de unidad proceder a las designaciones del CEN, y tener todo listo para los registros a partir del día primero de mayo. Pero la verdad es que muy contentos, y una jornada que contrasta radicalmente con el PRI, en donde prácticamente en el 80% de los casos hubo dedazo, en el PAN, una elección democrática, donde...